En horas de la mañana nos llegó la información de esta persona que trabaja en Córdoba, en un centro de salud, es profesional de la salud, y el contacto estrecho con un positivo se dio en esa institución. Entonces, obviamente, se procedió... Yo mismo llevé al hisopador hasta el domicilio, porque el protocolo así lo indica, para hisoparla, por suerte su primer hisopado le dio negativo, el PCR está para mañana. Repito, es un contacto estrecho, no es un caso positivo de Jesús María. Recordemos que los protocolos de bioseguridad deben seguir respetándose, ¿no? Deben seguir respetándose, y hasta donde tengo entendido, aquí hubo justamente una pequeña falla en el protocolo, con una compañera que terminó dando positivo. Entonces, de allí que hacemos hincapié en que las medidas no se deben relajar, mucho menos en el equipo de salud, y debemos seguir haciendo hincapié en el tema vacunación, porque contra esta variante, la única defensa que tenemos es el esquema completo de vacunas. No para no contagiarme, sino para no hacer formas graves, con internación y hasta muerte. Pero la variante Delta, días más, días menos, vamos a ver un aumento de casos por esta causa. Lo importante es estar atento. Estar muy atento. Obviamente, las cifras que tenemos hoy en día, indefectiblemente, van a atender a que la gente se relaje, flexibilicemos ciertas medidas, pero no puede ser una flexibilización total todavía. Esto no pasó, no ha pasado la pandemia, ni la problemática COVID, y si no, basta prender un televisor y ver lo que está pasando en el hemisferio norte. Así que no hay que relajarse tanto, y hay que hacer mucho hincapié con la vacuna. La gente que no se ha vacunado, que lo piense bien, se lo ruego, porque es la única forma comprobada de defensa.